Mi nombre es Franco González Padrón ¿Y es tu papel dentro de la... Soy el presidente de esta empresa ¿De la Naviera? De la Naviera, sí Muchas gracias De nada De las jugarretas de los barcos México Están acostumbrados a pisotear a la gente de Cozumel Sí, nosotros tenemos asignada la banda número 2 por API Es la que ocuparon ayer, ¿no? Sí, exactamente No, ayer se ocupó la 3 Porque ellos nos... ¿La banda que les pertenece a ustedes? Es donde está ahorita, en el 2 ¿Qué fue lo que ocurrió el día de hoy? Pidieron que nos moviéramos porque iban a hacer maniobras Pero después, este... Ya que salieron los barcos caribes Pues ellos ya no... Se quedaron acá y en lugar de moverse aquí se quedaron Por 5 horas Estaban con sus jugadas sucias como lo han hecho toda su vida Desde que estafaron a los pobres ejidatarios en Santa Rosa, Jalisco Eso es la familia Molina También al Banco de Yucatán Entonces, ¿ustedes pueden demostrar que ese lugar es este consejamento? Sí, bueno, pero eso no... No es problema El problema es la actitud de ellos ¿Qué esperaban esto? Que no saben... Bueno, si se esperaba de esta gente, todo se espera ¿Qué podemos más decir? Es todo Ahorita no están operando ¿Cómo les afectaría esto? En dado caso, cuando ya empiecen ustedes a operar No, 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 pero se van a tener que someter a las leyes Por eso hay leyes ¿Aquí quién tendría que hacer el mediador? ¿Qué autoridad? ¿La Picro? ¿La Secretaría de Comunicaciones y Transportes? ¿O la Capitanía de Puerto, señor? Bueno, son las tres Las tres Las tres autoridades La Capitanía de Puerto, Apicro Que controla aquí el muelle Y la SCT ¿Pondrán ustedes en antecedente a las autoridades Sobre esta situación? Ya se les avisó Precisamente por eso ya pudimos atracar otra vez ¿Están ustedes preparados legalmente para cualquier situación? Por supuesto que sí Como nunca Son las jugadas sucias Cuando alguien viene a hacer de la competencia Con barcos mejores Con mejores precios Con todo Que de veras va a beneficiar A la comunidad cosumbelenia Y también a la gente de Playa Y de todo Quintana Roo Es que no hay razón para ningún diálogo Nosotros tenemos la razón Ellos tienen su parte Y ya Pero no No es necesario Las autoridades son las que van a cumplir O los van a hacer cumplir Sus obligaciones Nada más ¿No tienen ustedes algún tipo de sabotaje O de algún otro tipo de situaciones Para sus embarcaciones? Todo puede suceder Pero estamos preparados para eso Todo puede suceder O sea no estamos durmiendo Nosotros ya nos tropezamos hace muchos años Hace mucho tiempo Pero ya tenemos mucha experiencia Ante la gente Bastante